La Mutual ya tiene todo listo, preparado, para alargar el plan de vivienda número 9, con terrenos de la Mutual y terrenos de los suscriptores. Como para referenciar a los televidentes, plan de vivienda que se ubicará en qué zona de Justino, ¿no? Los que son terrenos de la Mutual lo tenemos entre calle Tablada y Maipú, y Presidente Roca, en ese sector, ahí más o menos tenemos unos, van a salir, pueden llegar a salir unas 24 propiedades, ya van a ser 150 cuotas para todos los planes, para todos los dos tipos de tipología, y con el mismo precio que llevan actualmente los otros planes. Bueno, en los terrenos de los suscriptores van a ser 150 cuotas y por una vivienda tipo de 60 metros. En los que son terrenos de la Mutual, como van a ser estilo duplex, el estilo duplex va a ser dos propiedades en un terreno, para que el día de mañana va a haber un pH, esas son de 62 metros. Bueno, la inscripción puede ser a partir ya de la semana que viene, y la primera cuota se va a estar pagando en todo el transcurso de enero. Entonces, para el mes de los 30 de enero tenemos tiempo para inscribir gente. ¿Y los requisitos y todos esos detalles? No, los requisitos no, la Mutual no exige grandes requisitos, lo que sí exige son personas confiables, personas conocidas, o que demuestren tener un ingreso apropiado. Desde el año 94 viene haciendo planes. Creo que la cosa tendría que empezar a mejorar, no somos ni de un partido ni de otro. Tenemos fe, tenemos esperanza, la Mutual se creó para intentar solucionar las cuestiones de las viviendas, así que nosotros tratamos de mantener la Mutual lo más ordenada posible y pensar en el suscriptor que compra una vivienda. Y bueno, ya tenemos avanzado el plan de Ordoña, si bien todavía no sale, tenemos la preaprobación por la subdivisión de la municipalidad, vamos a empezar ahora a hacer en la parte de la provincia el loteo, y ya estuvimos en contacto con la cooperativa eléctrica de Ordoña, que falta, bueno, definir la forma de pago y todo ese tipo de cosas para todo lo que es la infraestructura de energía eléctrica. Porque en ese sector todavía ahora no llega bien, si bien llega la energía eléctrica, no llega como para tener muchas viviendas. Una última consulta, para aquellos que estén interesados, sobre todo teniendo en cuenta estos días de fin de año, ¿cómo será la atención acá en Mutual? No, bueno, mañana viernes, lunes, el 31 va a estar cerrado, y bueno, a partir del primero, todos los días.